Filadelfia es la aldea más grande del mundo. Y el norte de Filadelfia es lo mismo. Hay gente que se colabora, que se quiere, y cree que hay un futuro que Dios tiene para ellos, que es mejor, y hay dones dentro de la comunidad que se pueden usar para crear ese futuro. Esperanza fue establecida por una doctora que vio la injusticia de la disparidad de la asistencia médica en la comunidad latina. Ella quería responder de una manera que mostraba el cuidado de Cristo. Y 30 años después, aquí estamos, haciendo la misma pregunta, siendo intencional a formular esa pregunta, cómo nuestros servicios e interacciones con nuestros pacientes y comunidad demuestran el amor de Dios. Cuando yo pienso en el ministerio que tenemos aquí en Esperanza, yo siempre pienso en la palabra familia, y que cuando uno conoce a una familia, conoce a ellos a profundidad, qué es su trasfondo, qué es su historia, qué son sus deseos, qué son sus preocupaciones. Ellos vienen y sienten que los tratamos con amor, con cariño, nuestros hijos estudian juntos, y vienen aquí y sienten que Esperanza es un sitio familiar. Además de ciertos problemas físicos o otras cosas que ellos tienen, uno trata de caminar con ellos en todos esos aspectos, pero conociendo que son personas enteras y que tienen sus aspectos físicos, sus aspectos emocionales, sociales y también espirituales. Hay aquí consejeros de comportamiento, hay nutricionistas que tienen hasta clases de cocina, hay todo un programa de ejercicio aquí, y hay capellanes que se sienten con la persona o llaman a la persona. Necesitaba ese aliento, y ese aliento lo recibí en Esperanza. Como paciente suyo por primera vez, ese abrazo de ella, ese carisma que brota de ella, yo digo que es mi ángel en este lugar, porque verdaderamente ella me recibió a mí como un paciente de toda la vida, y yo necesitaba ese apoyo, yo necesitaba ese cariño en esos momentos porque estaba pasando por una depresión. No venimos desde afuera, no venimos desde otro lado, pero venimos desde adentro, con un sabes que yo te entiendo. Podemos presentar a la gente de Dios en un aspecto más personal que viene dirigido desde nosotros. Ser un buen vecino significa que no vas a permanecer encerrado en tu edificio, en las cuatro paredes, sino que vas a salir y ser parte de la comunidad. Es estar abierto a celebrar los éxitos de unos a otros, pero también a elegir participar activamente en la solución de los problemas que la comunidad puede enfrentar. Sí, tuve un paciente que llegó al centro un día y contó que el médico le dijo que si alguna vez necesitaba oración que podía entrar. y él me preguntó, ¿necesito una cita para oración? Y bueno, claro que aquí oración es inmediato, pero la cosa con eso que uno puede ver es que esperanza se convierte en un lugar donde la gente puede encontrarse a Dios y al mismo tiempo tener comunión con su pueblo. ¡Gracias!